La verdad que es complejo el asunto, yo a título personal te comento que durante dos años y hasta hace muy poquitos meses estuve viviendo concretamente en ese barrio, en Quintas de Santa Elena y la verdad que sí, es complejo desde pedir algo por delivery hasta lo más trascendente o grave si se quiere de alguna manera, como puede llegar a ser, tener que llamar a una ambulancia, a la policía o incluso hasta la misma municipalidad por alguna cuestión de servicios, un caño roto o algo así por ahí es muy difícil poder indicarle en qué lugar está el inconveniente en el caso concreto por ahí de la Muni, bueno, la aplicación tiene un sistema de georreferenciación que sí, es como que vos le mandas la ubicación y es más fácil que te encuentren pero sí, la verdad que es una cuestión que complica el día a día de los vecinos de ese barrio en este aspecto considero totalmente importante darle tratamiento al asunto y bueno, proceder a ponerle nombre a la calle y sobre todo también la numeración concreta lo que considero oportuno para este tipo de ocasiones es convocar a los interesados es decir, básicamente al centro vecinal, más allá de que no esté conformado el centro vecinal bueno, a la mayor cantidad de vecinos posible, a los que más involucrados estén a una reunión para que bueno, precisamente escucharlos, cuál es su propuesta porque vos fíjate que sí, se estila eso, en todos los barrios siempre los nombres de las calles responden a alguna temática, por ejemplo, barrio, sierras y parques las calles tienen el nombre de sierras, parques que es eso, barrio de Latinoamérica, tiene barrios de países de Latinoamérica y así con un montón de ejemplos más para poder proceder a ponerle nombre a las calles y numeración tiene que haber una intervención por parte del Estado, ¿no es cierto? esa iniciativa puede venir tanto del Departamento Ejecutivo en nuestro caso a través de la Secretaría de Gobierno o puede ser una iniciativa también por parte del Consejo Deliberante y en cualquiera de los dos casos, en última instancia, tiene que terminar siendo aprobado por el Consejo Deliberante a través de una ordenanza para que pueda ser válido una vez promulgada dicha ordenanza por el Departamento Ejecutivo como te decía, lo ideal y es lo que a raíz de tu sugerencia y de tu inquietud me propongo impulsar en los próximos días una reunión con los vecinos del barrio, como te decía para escucharlos, sus sugerencias, a ver si ellos tienen alguna idea de alguna temática concreta, llegar a un acuerdo y en base a eso, bueno, comenzar a ponerle nombres a las calles y por supuesto hacer partícipe en este trabajo a lo que es el área de Catastro Municipal en lo que tiene que ver con la numeración de las viviendas